...está recorriendo el viajón de Huayla de Don Vitorón Narváez. Ha intensificado la idea de la campaña, entendiendo de que ha pasado la segunda vuelta, cuál es el impulso diferente, en primera instancia, de lo que ha sido una campaña electoral con varios candidatos. Ahora son dos en la región Ancash, el cual muchos analistas dicen que es un tanto difícil de tomar las decisiones respecto a las propuestas de los dos candidatos, otros dicen que es más fácil. ¿Cuál es el análisis desde la primera instancia de lo que fue esa campaña electoral y lo que ahora se viene en esta segunda? Bueno, en principio quiero agradecer por la oportunidad y saludar a la población. Efectivamente, estamos ya en esta segunda vuelta y quiero también en esta etapa hacer un agradecimiento a todos los electores que confiaron en mi persona, y que saben que no los voy a defraudar. Y que ahora hemos iniciado esta segunda etapa básicamente visitando las zonas rurales de la región. En el callejón de Huaylas creo que ese mensaje de que van a recibir dinero ha hecho que nuestra gente más humilde posiblemente piense que es cierto. Y hemos salido a decirles que no, eso no es cierto, porque la ley no prohíbe, yo he sido presidente de la región y sé qué dice la ley, la ley señala claramente que el dinero del cano minero es exclusivamente para uso en obras públicas. ¿Te refieres a los 500 nuevos soles, por supuesto? ¿Y el ofrecimiento de los candidatos que estén en esta segunda vuelta con usted? Exactamente, porque la votación claramente señala que mucha gente se ha creído en ese cuento. Y no me parece honesto ni transparente ofrecer algo que no se pueda descubrir. Es como si yo dijera voy a darles un auto a todos, si votan por mí y después no le doy la voz. No es viable en todo caso, no es viable. O sea, eso estamos señalando, sobre todo en las zonas rurales, donde creo que a veces no llega la información y nosotros estamos pensando en llegar a estos lugares para que nuestra población se entere. Y paralelamente le decimos, nosotros decimos vamos a hacer inversiones en el sector agrario, 50% del cano minero para agricultura, en represas, canales de irrigación, en riego tecnificado, en programas de reforestación, en capacitación de los agricultores, sin impulsar ferias regionales. Eso es lo que estamos llevando básicamente a la nacionalidad. Se hablaba bastante del tema de don Ricardo Marváez, la sorpresa de que definitivamente Andemar no logró elegir a consejeros. Y por ahí lo de los actores políticos suyos dicen que habría precisamente, como en los documentos mencionó usted, trapa el tema electoral. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la explicación? Solamente uno que tiene dos dedos de frente puede decir eso, porque si hubiera habido trapa electoral, nos hubieran puesto consejeros. La gente habla cualquier tontería. Lo cierto es que nosotros somos un movimiento nuevo, que recién nos hemos inscrito desde el mes de junio. Muchos de nuestros candidatos que estaban trabajando con nosotros, al ver que no nos inscribíamos, se fueron con otros partidos. Por ejemplo, el alcalde de Yungay que ha ganado, este profesor... ¿Porrique Chal? Ajá, ¿quién qué? Él era candidato a nosotros. Estábamos trabajando en la campaña, pero como veía que Andemar no se inscribía, él con toda razón y con todo derecho decidió irse con Río Santa. Entonces, eso nos ha pasado en muchas provincias, y no solamente con candidatos para lo que es alcaldía, sino también candidatos para lo que es consejería. Cuando logramos inscribirnos, nosotros hicimos una elección en la ciudad de Huaraz, y elegimos a todos los candidatos, y creo que eso ha pesado mucho, porque la gente ha votado bastante por personas. Nosotros no hemos tenido mucha publicidad, pero la gente ha dicho, por Narváez sí voto porque lo conozco, pero por los señores de candidatos a consejeros, mejor busco o elijo a este, porque creo que este va a ser el mejor consejero. Entonces ha pesado mucho el tema de personas. Y por mí no existe ningún problema, al contrario, me alegra mucho, porque yo he sido presidente de la región, y siempre he trabajado concertando con los consejeros. El consejero tiene que solamente cumplir dos funciones, fiscalizar y normar. Y yo no tengo ningún interés que un consejero se vuelva mi hallagero, porque yo trabajo recientemente. Si no hay corrupción, ¿qué puede hacer el consejero? Solamente concertar, porque todos queremos el bien de la región. ¿Se conforma de que entonces no haya consejeros? La verdad es que... Me hubiera gustado tener mi consejero, siquiera uno o cuatro, pero si no los hay, igual son paisanos, son angachinos con los que hay que trabajar. O sea, no lo veo ningún problema. No hay que olvidar que cuando yo asumí de vicepresidente la presidencia regional en el 2004, todos los consejeros de oposición estaban a mi lado. Acá estaba uno de ellos, Marco Flores, que lo he visto por acá. Y trabajé con ellos. Y nunca hubo, casi todas las decisiones hicieran por unanimidad. ¿Por qué? Porque las cosas eran transparentes. O sea, el secreto es que si el presidente es un hombre transparente, todos los se suman. Pero si es un pericote, obviamente ahí viene el conflicto. Ahí vienen los amorres, tengo que darle algo para que voten conmigo y yo no voy a hacer el condicionamiento. Exacto, conmigo no funciona. Ricardo, ahora, entendiendo de que al año que viene el canon minero, usted es consciente de eso, incluso los precios de los metales están descendiendo, pero también pueden subir. Desde esa perspectiva, usted ha dicho, durante su campaña electoral, ha dicho, el 50% para el sector agrario. Una candidatura agraria de don Ricardo Amarváez. ¿Considera usted que esto ha entrado en el sentimiento de la población, en el concepto de la población? ¿Qué más de lo que usted ofreció durante esa campaña tiene en este sector específicamente el 50% del canon minero? Bueno, nosotros estamos apostando no solamente por recursos del canon minero, sino hemos planteado hacer gestiones en el gobierno central y yo he trabajado en este nivel en algunos años en Lima y sé que todos los ministerios tienen recursos que están esperando la presentación de buenos proyectos de inversión y la idea esta es traer unos 300 millones de soles del gobierno central para ser invertidos en la región Ancash, en las 20 provincias. ¿En el tema rural? No, en diferentes temas, en diferentes temas. Lo que hemos dicho es que del canon minero que le corresponde a Ancash, al gobierno regional, el 50% será para el sector agrario y el próximo año calculamos que el canon llegará a unos 83, 84 millones de soles. Entonces estamos hablando de unos 40 millones de soles para el sector agrario y los otros 40 millones serán para otras infraestructuras públicas, construcciones de carreteras, hospitales, pero como no hay suficiente recurso vamos a ir a traer del gobierno central unos 300 millones de soles. Con eso no solamente vamos a ser infraestructuras sino también vamos a aumentar el empleo en las 20 provincias porque la gente lo que quiere es trabajar. Bueno, un tema que en cierto modo la población de Ancashina menciona a don Ricardo Narváez y esto definitivamente lo hablan todos los hombres de prensa e incluso los analistas es que el gobierno de César Álvarez le ha dejado nefastamente deudas un saqueo a los recursos de la región Ancash. En un eventual gobierno regional de Ricardo Narváez ¿qué va a ser? ¿Cuál es la primera cosa que va a ser cuando entre usted al sillón regional de Ricardo Narváez para que por lo menos le dé la confianza a la población? Ese es un tema que nos preocupa porque nos hubiera gustado que la elección se define en la primera vuelta para que tengamos tiempo suficiente para el proceso de recepción del cargo ¿no? Porque si las elecciones van a ser el 7 de diciembre y después viene Navidad prácticamente el tiempo va a ser muy estrecho para hacer una buena recepción entonces tenemos que diseñar un sistema que nos permita en todo caso recibir por ejemplo toda la información de las autoridades que están saliendo y poner en las actas pues de que vamos todavía a hacer verificaciones en los próximos 3 meses porque queremos realmente saber cuál es la situación del gobierno regional se habla de que hay una deuda de 400 millones de soles ahora se dice eso ¿no? Eso hay que sincerarlo ¿no? Hay que sincerarlo ¿cuáles son los proyectos que están paralizados? ¿cuál es su situación de avance físico financiero de esos proyectos de inversión? ¿o si están judicializados? ¿cuáles podemos ejecutarlos el próximo año y cuáles todavía no? ¿Será un obstáculo en un eventual gobierno estos temas de más de 400 millones de soles de deuda o de ahorro para baile por lo menos el primer año? Es un tremendo problema que hay que apuntar hay que resolver pero los problemas son para resolverlos y no no serían problemas y los que tenemos experiencia tenemos la ventaja de que sabemos resolver los problemas vemos cómo manejamos el tema pero que tampoco el gobierno no puede ser un perro muerto ¿no? Entonces hay que resolver como debe ser correctamente las cosas y yo soy la autoridad que cuando he actuado siempre he actuado sin decir no, esto fue del pasado que se fríe el pasado no yo pienso que hay que resolver el pasado y mirar el futuro para hacer nuevos proyectos de inversión Dos temas finales breves don Ricardo Narváez Ricardo Narváez necesita hacer alianza o no necesita hacer alianza para esta segunda vuelta En términos técnicos la alianza se hace antes de los procesos electorales en términos prácticos se habla de acuerdos más bien ¿no? Acuerdos con organizaciones políticas ¿Ya tiene a don Ricardo Narváez? Por ejemplo Alianza para el Progreso se ha pronunciado oficialmente que está respaldando en todo Ancash como organización política entonces ellos están ya trabajando con nosotros igual ha sido el partido político PPC también que están trabajando y el presidente Toledo me hizo una llamada hace pocos días y me dijo que el Perú posible siga a pronunciar a mi favor y apoyar en mi candidatura y estamos recibiendo también apoyos no necesariamente de las cabezas de los movimientos políticos pero sí de sus alcaldes que han sido elegidos o sus dirigentes muchos están trabajando con nosotros en la segunda vuelta ¿no? Ahora su detractor le dice que usted está siendo financiado por los Molina por los Álvarez en este caso César Álvarez ¿descarte eso? ¿cuál es su opinión? Todas las personas se juzgan según su condición seguramente según su condición piensan que yo soy igual que yo no, yo soy una persona muy transparente ¿no? ¿Pero qué le puede decir al pueblo? Lo que le digo es que no que la gente me conoce que eso no es cierto y que la gente por ejemplo dice que la señora Soña Morales es la vicepresidenta para el gobierno regional y que están llevando a su pareja pero dicen también ¿no? Entonces no, no es cierto hay que tener mucho cuidado Narváez es minero y contamina el medio ambiente También, imagínense cualquier ciudadano puede hacer un denuncio minero no cuesta mucho porque uno con mil dólares puede hacer un denuncio minero pero eso no te hace minero porque de repente Entonces nada que ver con la inversión de César Álvarez en el Romolín Yo estoy más lejos y yo sí de lo que les he denunciado les he dicho ¿por qué creen que puse el símbolo del gato? El gato puse porque justamente veía que había tremendas ratas en Ancayo tremendos pericotes si no le hubieran puesto un gato el gato es ¿qué es lo que buscan? Pericotes ¿qué mejor mensaje más claro? Un tema final es lo que la población ha vivido durante estos ocho años de gobierno en el pasto en la regional los consejeros siempre se han encargado en acomodar su gente en hacer lobbies algunos se han hecho ricos incluso don Ricardo Narváez la población dice que eso tiene que cambiar ¿cómo debe cambiar el gobierno de don Ricardo Narváez? Tiene que ser como cuando ya era presidente de la región ningún consejero se metió en nada de esas cosas no ponía el jefe de salud ni nadie salió con camioneta todos salieron así como entraron yo ya lo he demostrado no es que yo voy a ofrecer yo ya lo he demostrado mis consejeros todos salieron así como estaban Marco Flores levanta su mano ahí está Marco Flores mira veo uno de ellos entonces igual esta vez vamos a trabajar igual vamos a hacer que los consejeros fiscalicen y normen para la región y ganen su sueldo decentemente porque como yo le digo yo no necesito hay ayeros a mi lado sino que cumpla con lo que la ley les dice yo no necesito que el consejero esté a mi lado sino cumple tu trabajo y yo cumplo el mío así vamos a trabajar don Ricardo hace dos días el congreso de la república ha aprobado de la no reelección de alcaldes de presidentes regionales que ya no se va a llamar presidentes regionales sino gobernadores regionales ¿cuál es su punto de vista don Ricardo Maravilloso? bueno no le quita nada no puede llamarse lo que sea antes era por ejemplo presidente Corrientes después presidente CETAR ahora gobierno regional pero la institución es la misma son organismos que se han diseñado y se han creado ¿por qué? porque los alcaldes o los municipios tienen solamente competencia en su jurisdicción pero ¿quién hace las obras que van por ejemplo que corren cuatro provincias una carretera que cruza cuatro provincias ¿quién lo hace? no puede ser solamente el gobierno regional o el gobierno nacional para crear ese para suplir ese vacío se diseñaron los gobiernos regionales ahora el nombre puede ser pero ¿de acuerdo la no reelección? hace tiempo que le he dicho en Andemar es una norma en Andemar nosotros no permitimos la reelección o sea la gente de Andemar del movimiento una sola vez en el cargo bueno o malo después se va a descansar que vengan otros andemaristas a ser candidatos esa es la filosofía del movimiento muy bien don Ricardo Narváez 30 segundos diríjase usted porque nuestro medio tiene mucho arraigo para la población de Ancachina para la población del Callejón de Guayas y ahora que entramos a Guaraz don Ricardo Narváez bueno solamente quiero decirles hermanos que me escuchan de que nosotros tenemos que recuperar la dignidad de la región la decencia el camino que hemos perdido de trabajar honestamente tiene que ser recuperado y este símbolo del gato significa la decencia y la limpieza de la gestión pública yo he sido una persona que he tenido la oportunidad de tener cargos nacionales y dos veces presidente de la región y jamás he sido denunciado por actos de corrupción ustedes me conocen y los que me conocen irán conociendo en el camino pero les garantizo que por mí nadie agachará la mirada haremos una gestión decente del que todos se sentirán orgullosos marquen el gato muchas gracias el trabajo en Carhuaz y ha sido una sorpresa para los carhuacinos el trabajo de Andemar el trabajo de Pablo de Pablo Julca ¿reconoce usted ese trabajo? nosotros hemos venido a felicitar a Pablo Julca porque y a su equipo de candidatos a los distritos y a los dirigentes también de acá de la provincia porque en un mes y medio han hecho un excelente trabajo y han hecho temblar a todos los peces grandes de acá entonces creo que ya tenemos y bueno si yo pienso que Pablo tiene ya pinta o pasta para alcalde esperaremos cuatro años que pasan rápido va a ser alcalde de Carhuaz y será un buen alcalde y estos cuatro años vamos a trabajar para él y esto es un gran saludo 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 y esto es un gran saludo